Bueno, uno está con mucha tranquilidad, porque desde el primer día que asumí la responsabilidad de conducir la municipalidad de Fernando Esquí, lo he hecho de la misma forma, de manera transparente, y en este caso, obviamente, observo que un sector de la oposición, aprovechando las coyunturas exteriores a Catamarca, plantean situaciones que no son ciertas, que no son reales, intentando confundir a la sociedad, y considero oportuno, hoy asumieron cuatro funcionarios nuevos en los cambios que se han realizado, y en el momento del acto hemos aclarado la situación, yo he sido vacunado el día 7 de enero, la vacunación en Catamarca comenzó el día 29, en ese momento, la vacuna no estaba autorizada para los adultos mayores, se autorizó el 20 de enero recién, y en ese momento también, que es lo que es necesario que hagamos memoria, decían que la vacuna no servía, es más, hasta se animaron a denunciar al presidente de la nación diciendo que nos envenenaba con esa vacuna, en ese contexto, cuando eran todos antivacunas, que no querían, todo el sector de la oposición, fuimos invitados a vacunarnos, no solamente en nuestra calidad de intendente, que somos presidente del COE, ¿verdad? Intendente que trabajamos todos los días desde el decreto del presidente, yo estuve aproximadamente 9 hisopados, 4 veces fui aislado, y nos consideran esenciales para trabajar, porque eran los únicos exceptuados para trabajar, pero no para obtener una vacuna, y en ese momento no se hizo porque yo me considere personal de riesgo, porque tengo 44 años, y en ningún momento la intención fue quitarle la vacuna a nadie, es más, están poniendo este tema de quitar una vacuna cuando el presidente garantizó la vacuna a todos los argentinos en las diferentes etapas, y cuando comenzó la provincia de Catamarca, comenzó con todo el personal de salud en la primera instancia, y en ese momento nos sumamos para generar confianza y concientización de que era lo mejor. Después la vacuna fue catalogada como una de las mejores vacunas del mundo, con un 91,3% de efectividad, y el 20 de enero, ADMAT, el organismo nacional que aprueba todos estos temas en cuestiones de salud y laboratorio, aprobó la vacuna para los adultos mayores, repito, el 7 de enero. Después existió un día 8 de enero, un 9 de enero, un 10 de enero, hasta el 18 de febrero, para poder hacer todas las observaciones. De hecho yo no lo oculté, fui al mismo lugar público que tiene Catamarca, que es el sanatorio Malbrán, o el hospital Malbrán, y yo mismo di a conocer en las redes sociales a la salida de la vacunación. Por lo tanto durante un mes y casi 10 días jamás expresaron una palabra. Como ocurrió este hecho el viernes pasado en el gobierno nacional, en donde por un error de un ministro, que el presidente tomó medidas e inmediatamente le pidió la renuncia, empezaron a surgir las voces de siempre, que ostentando cargos representativos, lo único que intentan es destruir y no construir más, cuando la sociedad nos está pidiendo absolutamente a todos que trabajemos juntos, y a esta pandemia salimos todos juntos. Entonces era la necesidad de aclarar esta situación, que si somos esenciales para trabajar desde el día 1, que eran los 1, también lo podemos hacer. Y lo hicimos en ese entonces, con ese contexto, en donde nadie consideraba que la vacuna, o nadie de la oposición, la población en su conjunto sí confiaba, de hecho el personal de salud también, porque se iba vacunando a diario. Ahora le consulto, ¿se aplicó las dos dosis? Sí, el día 7 y el día 28 de enero. ¿Y, teniente, están por realizar por parte de, en este caso del diputado Ávila y los concejales también, de Próximo Montesquieu, una denuncia penal en su contra? ¿Qué opinan en relación a esto? No hay problema, yo estoy a disposición de la justicia, soy abogado, para ser abogado estoy en el Código Penal y no hay ningún delito con respecto al tema. Así que, seguramente, después de que la justicia resuelva, nosotros procederemos como corresponde, pero en ese sentido y en el contexto, no hay de, no sé cuál sería el delito. ¿Le preocupa lo que pasa? Porque yo no hice, me preocupa, pero por eso debemos ser responsables en cómo comunicamos las cosas. No estamos en una situación normal. Entonces, la intención de confundir, sobre todo queriendo aprovechar un daño electoral, la verdad es que es de una bajeza tremenda. Y vemos que es una práctica nacional que hace la oposición de querer destruir. Primero, era lo antivacunas, ahora se quiere... O sea, nunca tienen una línea de coherencia en su mensaje. Es todo destructivo. Si esto se planteara el día de hoy, donde se pueden vacunar los adultos mayores y usted estuviera en esta posición, ¿usted se aplicaría la vacuna? No, porque ya está generada la confianza y se está haciendo. Fue en ese contexto, 7 de enero, los adultos mayores se aprobó por ANMAC el 20 de enero. No confundamos. Pasaron 13 días para la aprobación para los adultos mayores. ¿Usted fue invitado por el gobernador o cómo le llega la invitación para vacunarse? Fuimos invitados como trabajadores esenciales, por el Ministerio de Salud. ¿Cómo toma que sus pares, los otros jefes comunales, también del frente de todos, algunos no se vacunaron? Debe ser por una cuestión de tiempo, de distancia, o también porque es considerado una cuestión subjetiva. En ese momento, no solamente quien habla, sino en el país entero, los intendentes, el presidente, los gobernadores, como lo dijo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilló, y lo dijo el presidente. En ningún momento está la intención, o sea, hay una falta de coherencia. O sea, nosotros trabajamos desde el día uno en la pandemia a la par de la gente, tratando de solucionar y acompañar todo este proceso difícil. Repito, estuve cuatro veces a helado, nueve y sopado, por gestión y por viaje. ¿Usted cree que yo le quiero quitar la vacuna a alguien? Estamos todos los días trabajando. Entonces, es querer confundir a la sociedad. Son realmente unos irresponsables. Y dan vergüenza.